La abogada Agustina Madiona dio detalles de la defensa y dijo que el tema de los celos era un verdadero drama en esta pareja. Comenzó de forma sutil, invisible a los ojos de Claudia. Él al principio la celaba con los hombres del trabajo donde ella estaba en una zapatería o en una farmacia. Le empezó a decir que no se vistiera de esta forma o de otra forma. Luego no conforme con estos celos, le empezó a insultar, le decía puta, le decía bigotuda, le decía culiada, le decía ya te vas a ir a coger a otro. Siempre con los celos de por medios, siempre con estas agresiones y estas palabras tan denigrantes. No conforme él con estos insultos que Claudia calladita y sin chistar seguía trabajando y seguía al lado de él, comenzaron los golpes. Él la golpeaba, le daba cachetazos, la agarraba del pelo. Yo cuando la conocí de Claudia hace 11 meses casi, tenía muchos rulos, estaba teñida de rubia, rulos largos, tenía un pelo. Le daba cachetazos, le apretaba de los brazos y iba a trabajar con esos moretones como declaró la amiga. Iba a trabajar con esos moretones en la cara que a veces se maquillaba para que no se le notaran y no contar lo que estaba sufriendo adentro de su casa. Aún así, no conforme él con golpearla, con insultarla, con celarla, con restringirle sus libertades, Claudia no tenía la llave de su casa, lo dijo los hijos en forma espontánea. Nadie le preguntó al hijo quién manejaba la llave de su casa, él solo contó de que las llaves las tenía él, no Claudia. No conforme con esto y a medida que iba incrementando la violencia tanto en su intensidad como en su frecuencia y veía que Claudia no ofrecía resistencia a esta violencia, comenzó a obligarla a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Se están dando doctrinas, se está dando jurisprudencia, que cambia este paradigma que reconoce a la mujer al igual que el hombre. Se han dado en la provincia recientemente unas jornadas internacionales de violencia de género y pareciera que no todos los fiscales han asistido a ella. No quería dejar de mencionarlo. El lenguaje inclusivo al que hace referencia el Ministerio Público no es solamente para considerar que la mujer no está prevista en la ley penal. Es para, de una vez por todas, abrir los ojos de que las situaciones que prevé son siempre situaciones entre hombres. La legítima defensa en el Código Penal está dado entre un hombre y un hombre. No tiene previsto que la mujer no tiene la misma fuerza. Y que cuando Claudio Carlos intentaba usar de ella, que la tenía arrinconada sobre el mueble que ella mostró en las imágenes, ella no se podía defender de un golpe de puño.